En 1927, Paul Ehrenfess nos deleita con una obra maestra mostrando su teorema, el teorema, que nos acercaría más a los teoremas cruciales de la mecánica cuántica, que lo llevó a darse cuenta de la contradicción de desarrollar una teoría que al mismo tiempo no podía entender. Como más tarde le declararía a Einstein, mi malestar estomacal odia tu teoría, casi te odia a ti mismo. Pero, ¿cómo debo mantener a mis alumnos? ¿Qué debo responder a los filósofos? se preguntó Ehrenfess al decirle a Einstein. Sin embargo Einstein diría, él no era simplemente el mejor maestro en nuestra profesión que yo he conocido, él también estaba apasionadamente preocupado por el desarrollo y el destino de los hombres, especialmente de sus estudiantes, para entender a los demás, para ganar su amistad y confianza, para ayudar a cualquier persona envuelta en luchas interiores o exteriores, para fomentar el talento juvenil, todo esto era su elemento real, casi más que su inmersión en problemas científicos. A lo que Somerfield declararía, da conferencias como un maestro. Casi nunca he oído escuchar a un hombre hablar con tanta fascinación y brillantez. Frases significativas, puntos ingeniosos y dialéctica están a su disposición de una manera extraordinaria. Él sabe cómo hacer las cosas más difíciles, en concreto e intuitivamente claras. Argumentos matemáticos son convertidos por él en imágenes fácilmente comprensibles. Es así, la extrañeza de ver la física, la misma banalidad abrupta y cruel, como la vida. Así es, la osadía y la rebeldía a las preguntas que Erenfes también se hizo. ¿Qué curioso? ¿La vida merece ser vivida? ¿Vale la pena vivir? Qué curioso ver cómo funciona la física, mientras que unos dedican toda la vida a entenderla, cosificarla y construirla. Otros solo la viven. Así es la física, como la vida misma. Otros solo la viven. Otros solo la viven. de?.. Paul Erenfest. Además de los profetas a la ciencia, le hacen falta apóstoles. Además de genios aislados que cambian el cauce de la ciencia, ésta necesita personas que guarden su fuego y sean capaces de encenderlo en las almas de los neofitos. Semejantes personas crean en torno suyo un ambiente de belleza intelectual y de auge espiritual, en el cual comienzan a florecer impetuosamente los talentos y se afianzan los dotes. A este tipo de personas pertenecía Paul Erenfest, físico holandés de origen austriaco, nacido el 18 de enero de 1880 en Viena y muerto el 25 de septiembre de 1933 en Leiden. Estudié en la universidad de su ciudad natal, siendo discípulo de Ludwig Boltzmann, y en la gotinga bajo la dirección de Felix Klein. Perdió su fe religiosa a los 18 años, y con una gran afición a argumentar con agudeza sobre lo disparatado y falso de todas las religiones organizadas, sus lecturas fueron amplias e incluían a Schopenhauer, Nietzsche, Bergens y Marx. Cabe muy poca duda de que en la política tenía ideas progresistas, a juzgar por el entusiasmo con el cual recibió las noticias revolucionarias rusas. Después de terminar sus estudios, vivió cinco años en Rusia y en 1912, a petición de Lorenz, reemplazó a este último en la cátedra de física teórica de la Universidad de Leiden. Poco antes había tenido ya la oportunidad de transformarse en el sucesor de Einstein en la Universidad de Praga. Pero se interponía, no obstante, un obstáculo. El imperio astro-húngaro. No se podía ser profesor sin tener una afiliación religiosa. Se trataba de un asunto meramente formal. Que Einstein mismo había cumplido con anterioridad a pesar de carecer de compromisos religiosos desde hace más de una década. Sin embargo, Erenfest rechazó ajustarse a este requisito. Con él, el sentimiento de que habría sido una hipocresía declarar su judaísmo con el único objeto de poder ser candidato a profesor universitario. Este hecho ilumina un rasgo característico de la personalidad de Erenfest, que le dio tanto a través de su vida privada como de su investigación, su completa honestidad. Por esta razón sus colegas le consideraban la conciencia de la física. Y sintió más que ninguna otra persona, en lo profundo de su corazón, el drama de la física contemporánea, como escribió Langevin en 1933. Sus aportaciones científicas fueron variadas. Einstein y Erenfest creían en una realidad objetiva e inteligible para el hombre y en las leyes causales. Y se opusieron de forma enérgica a la mecánica cuántica. Born y Bohr fueron los creadores de las concepciones más importantes contrarias a la causalidad y a la inteligibilidad. E incluso limitaron de un modo considerable la relevancia del concepto de realidad física. El caso de Redinger era más complicado. Aunque rechazaba también la síntesis cuántica elaborada por Born, todos ellos se opusieron al nazismo. Aunque tenían diferentes opiniones políticas. Erenfest dirigía seminarios los martes en la Universidad del Aire. En donde intervenían los grandes científicos de la época. Allí nació y se consolidó la hipótesis sobre el spin del electrón. Y Erenfest fue su impulsor. También intervino como iniciador organizador de la famosa polémica entre Born y Einstein. Es así como Paul Erenfest dejó tras de sí ideas físicas que sobrevivieron la memoria de sus discípulos y amigos. Tendió un puente sobre el abismo que en la mente de sus contemporáneos separa los fenómenos cuánticos de los clásicos. Por medio del conocido teorema de Erenfest propuesto en el artículo en 1927. En él radica la esencia del principio de correspondencia que en 1918 formuló Niels Bohm. Así fue, vida y obra de Paul Erenfest. Una forma tímida de simular la desaparición. Sin embargo, Erenfest se suicidó en Amsterdam en 1933 después de disparar a su hijo Vasily de 16 años. En relación con esto, Einstein escribió. A menudo Erenfest se había sentido incapaz para las tareas de investigación y que este sentimiento solía deprimirle. En los últimos años, añade Einstein, esta situación se agravó por el desarrollo extrañadamente turbulento que recientemente había subido la física teórica. Aprender y enseñar cosas que uno no puede aceptar por completo en su corazón es siempre un asunto complicado y doble complicación para una mente de fanática honestidad. Una mente para la cual la claridad dura todo. No sé cuántos de los que me escuchan serán capaces de captar cumplidamente esta tragedia. Y sin embargo fue ella lo que lo ocasionó. En primer lugar, su fuga de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!